La Patagonia De chico la Patagonia despertó una extraña curiosidad en mí. Como una especie de atracción casi magnética que me arrastraba a devorar prácticamente cualquier cosa que se escribiera sobre ella. Corsarios, grandes exploraciones, indios gigantes, historia y mitología perdiéndose en la niebla del tiempo. Pero en especial, aquellos primeros pobladores que tuvieron que levantar todo de la nada. Y por supuesto, la belleza imponente del paisaje. Y ahora, que el momento es propicio, me embarco con la esperanza de encontrar algunas de las historias que todavía no fueron contadas. Desde tiempos inmemoriales, los viajes marítimos despertaron en el imaginario del hombre un lugar de privilegio. Antes que el mundo se volviera más ancho, hacerse a la mar era aventurarse hacia lo desconocido. Tras la llegada de Colón a América, el mapa se llena nuevamente de espacios blancos que piden ser explorados. No es de extrañar que casi 30 años después, desde el mar, Hernando de Magallanes, en su búsqueda de un paso interoceánico, divisara la costa santacruceña. Pasado el mediodía del 29 de febrero de 1520, Hernando de Magallanes se adentra a una ría para buscar refugio de la fuerte tormenta que asolaba el mar. Decidió llamarla Bahía de los Trabajos, por el clima que le impuso una ardua estadía. Los caprichos de la memoria hicieron que el nombre se disipara en las brumas de la historia. Carlos Ferrari llegó a Puerto Rico. Deseado hace más de 40 años. Él me ayudó a reconstruir los orígenes, el descubrimiento y los continuos intentos de población. Aparte de ser geólogo, te has dedicado gran parte de tu vida al estudio de los marinos, de los primeros marinos que llegaron a la zona de Deseado. Y quien sabe, el primero de ellos es Magallanes. ¿Qué nos podés contar de Magallanes? Bueno, Magallanes es un pionero en todo, por ser el primero, lógicamente. Él viene navegando a lo largo de la costa en busca de su famoso paso, en busca de su famoso estrecho, y se encuentra, como se encuentran todos los navegantes que pasan más adelante, se encuentra con una masa rocosa que es la isla y lo que tenemos enfrente. Entonces, naturalmente, los barcos se desvían hacia el este, dan la vuelta a la isla y se encuentran frente a la bahía Oso Marino. Y usan este lugar como fuente de aprovisionamiento por la cantidad de pingüinos que hay en la isla principal y la cantidad de lobos que hay en las islas secundarias. Son cinco islas que hay acá. Cuando los ingleses empiezan a ser potencia naval dominante, justamente con los holandeses, le empiezan a disputar a España el dominio de los mares. Entonces, Drake es el primero, que ya tiene toda la información como para ir al estrecho, pero viene recorriendo la costa. Y diez años después de Drake, en 1586, llega otro corsario que se llama Cavendish, Tomás Cavendish. Tomás Cavendish entra a Deseado, viene acá, y esto le pone Port Desire, que es Puerto Deseo. O sea, Deseo era el nombre de la nave, pero no nos tenemos que olvidar que no le pone Deseo. En aquella época, donde no se conocía nada, que vos a un lugar le pusieras puerto y un navegante, que fue el tercer navegante de dar la vuelta al mundo, le pusiera un lugar puerto, era como prender un faro. A partir de Cavendish, y con ese nombre, esto se llena. En lo que se puede llenar, venir con barcos de vela. Habrían de transcurrir 66 años para que este lugar en la Patagonia obtuviera su nombre definitivo, Puerto Deseado. Los avances en la navegación hacen de Puerto Deseado justamente lo que su nombre sugiere, un puerto al que todos querían echar mano. El gobierno de España comienza a preocuparse por la seguridad de la Patagonia. Es a mediados del siglo XVII cuando intentan establecer una colonia. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que la colonización de Puerto Deseado echó las raíces que dieron origen a la ciudad como la conocemos en la actualidad. Ahí viene ya una seguidilla donde más preocupado todavía España le encarga a la gente del río La Plata que mande a poblar esto. Y ahí sale un barco, una fragata San Antonio, que traía tres jesuitas a bordo que venían a fundar una misión. Como el poblamiento Tehuelche era con pueblos nómades y muy dispersos, en todos los lugares que ellos tocan no encuentran un Tehuelche ni para pintar. Los habitantes originarios de la zona de Puerto Deseado nunca se interpusieron en la conquista del hombre blanco como sucedió en otras regiones de la Patagonia. Allí pudieron ir y venir a su antojo. En La Plata me encontré con la doctora Alicia Castro de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Alicia me habló sobre los Tehuelches, sus costumbres y su vida antes y después del encuentro con los europeos. Tehuelche es el término con el que se conocen a las comunidades aborígenes que poblaban la Patagonia a la llegada de los europeos. Era un término más bien araucano. De identificación de estos grupos que ocuparon toda la parte continental de Patagonia. Ahora, ¿cuándo comienza a poblar la costa patagónica? No lo sabemos con certeza. Sí sabemos que es seguro a partir del 7.000 antes del presente o del 6.000 antes del presente. Los cazadores-recolectores que ocuparon la costa norte de Santa Cruz y la zona de Puerto Deseado eran grupos móviles. Tenían circuitos de movimiento, circuitos de acción. Pero seguramente, por los indicios que tenemos hoy, iban a determinados lugares de la costa que eran mucho más ricos. En este caso, toda la costa sur de Puerto Deseado. Los cazadores-recolectores de Patagonia estaban quillangos y también se envolvían los pies en invierno. Por eso aparecen como estas figuras tan enormes y como gigantes. Pero la verdad es que eran grandes porque cuando se han producido hallazgos de restos óseos aborígenes y de las épocas que estamos trabajando nosotros anteriores a la conquista, lo que estamos viendo es que eran estructuras óseas muy fuertes. Individuos altos, de más de un metro setenta, los fémules son terriblemente largos, por ejemplo, en la mayor parte de los casos. Y aún las mujeres tenían huesos muy robustos. Entonces eran individuos grandes y con pies grandes, sin duda, pues estaban preparados o adaptados a la caminata. Hay cronistas que nos hablan de enfrentamientos belicosos y otros de enfrentamientos amistosos. Pero después, a medida que van llegando los colonos y se van instalando, la relación va cambiando. Ahí hay casos, por ejemplo, de los que se llaman caciques amigos, como Orqueque, que era el gran aliado de los investigadores, de los naturalistas, de los viajeros, y tenía una excelente relación, por ejemplo, con los habitantes de Puerto Deseado, a donde llegaba a negociar o llegaba a sus cercanías. Y luego sabemos que hay toda una política general que se dio en muchos países, no solamente en Argentina, de subestimar al aborigen, a los pueblos originarios. Entonces comienzan a no hacerse visibles, comienzan a desaparecer, pierden la lengua, forman parte de las clases más pobres. Hay una suerte de desaparición. Se vuelven no evidentes en la sociedad europea que nos coloniza. Fueron gente de paz, comerciaron con los nuevos asentamientos, ayudaron a los exploradores, asistiéndolos como vaquianos y abrieron sus tolderías a los nuevos ocupantes de las tierras. Hacia fines del siglo XIX, los patagones jugaron un rol fundamental en la disputa con Chile por la soberanía argentina en la Patagonia. La llegada de Antonio de Viedma en 1780 es considerada como la primera fundación de Puerto Deseado. Ellos van a San Julián. Cuando van a entrar a San Julián, una tormenta de las típicas que tenemos en los mares del sur le hace peligrar la entrada. Entonces dice, vamos a Puerto Deseado, porque sabían de las bondades de este puerto. y crea lo que nosotros, algunos de nosotros, lo llamamos la primera fundación de Puerto Deseado, con toma de posesión. Es la primera toma de posesión que hace España de este lugar. Y se quedan unos cuantos meses. Cuando vuelve el barco de Buenos Aires, la orden del virrey es abandonar todo y ir a fundar en San Julián. Hay un segundo intento de España de seguir poblando esto y en vez de dejarlo librado a la corona nomás, hacen una especie de empresa mixta, estatal y privada. Y fundan o crean lo que se llamó la Real Compañía Marítima, que sería la segunda fundación de Puerto Deseado, porque en este caso se quedan 17 años. El fuerte es parte de la Real Compañía Marítima, pero ellos llegaron en 1790 y el fuerte es posterior. La Real Compañía Marítima estuvo acá hasta el año 1807, aproximadamente, con las invasiones inglesas, porque acá vino un barco inglés que tiró dos o tres cañonazos para salvar el honor y en realidad cargó a los sobrevivientes que había, que ya estaban medios librados a su suerte, y se los llevó para el norte. Si el siglo XVI fue el siglo de las navegaciones y de los descubrimientos, el siglo XIX fue el de las exploraciones científicas. El positivismo científico europeo está ansioso por llenar de nombres y definir las formas que adoptarán los nuevos mapas del mundo. Había que llenar enciclopedias y, más importante aún, redefinir las relaciones comerciales. Acá estamos en el tramo inferior del Valle del Río Deseado y este lugar se llama Miradores de Darwin. ¿Y por qué se le llama a los Miradores de Darwin? Se le llama a los Miradores de Darwin porque en el año 1833 estuvo la expedición de Firroy, que era por segunda o tercera vez que venían los barcos ingleses que estaban haciendo todo un relevamiento del sur argentino y sur chileno. Y Firroy decide traer a un naturalista con él. que en este caso elige a un joven llamado Charles Darwin y a través de los libros de Darwin se hace más conocida la expedición que a través de los libros de la expedición propiamente dicha, que son muy interesantes. tras Darwin siguen las exploraciones científicas argentinas. Luis Piedra Buena, el perito Francisco Moreno y Carlos Moyano llegan al deseado con fines de conocer el territorio y propiciar el asentamiento de nuevas poblaciones alineados con el nuevo proyecto de país agroexportador. La fundación definitiva de Puerto Deseado tiene origen a finales del siglo XIX. Tras la campaña al desierto y con Roca como presidente, asegurar la soberanía de las tierras era una necesidad. Había que poblar la Patagonia. La ocupación efectiva por parte del gobierno nacional comienza en 1881 cuando por un decreto de Roca se crea o se hace efectiva la ocupación de la margen sur de la ría con una subdelegación marítima que por casi tres años se mantiene como la única presencia del gobierno nacional en la zona. Otra decisión política de este gobierno nacional es enviar a un comisario de colonias, un marino italiano, el capitán Antonio Neto, ha pedido de él, ha pedido de él porque él le ve posibilidades a la zona de ir a estudiar el lugar para ver si se podía instalar una colonia pastoril. La Oficina de Tierras y Colonias fue autorizada el 9 de abril de 1884 para llevar a término el asentamiento de la colonia pastoril y ofrece a cada familia elementos para garantizar la subsistencia durante el primer año y una legua de campo para quienes aceptaran quedarse durante 20 años. El 3 de mayo, el presidente Roca ratificó la decisión. No se pudo reunir el número previsto de familias que se instalarían en Deseado. En lugar de 20, las familias dispuestas a trasladarse al sur fueron solamente 8. El 15 de julio de 1884 desembarcan esos colonos. Eso se toma como fecha de fundación de Puerto Deseado. Yo ya te digo, no viene a fundar un pueblo el capitano Neto, sino que con una visión genial de la cosa, visto los fracasos anteriores, distribuye a la gente en una suerte de estancia, tanto al sur de la ría como al norte de la ría. Al tener esas personas las propiedades del lugar, más el ganado para criar, los afincas, los afianzas, ahí se quedan. La colonia, que no eran solamente los colonos, sino que era personal civil, de la cual lo Neto era el jefe, pero había un subjefe, había carpinteros, gente que trabajaba en cuero, gente que ayudaba a los colonos a montarse, la disuelve el cuñado de Roca, Juárez Selma, pero los colonos deciden quedarse sabiendo que al disolverse la colonia quedan todos esos empleados sin sueldo y se tienen que ir, o sea, quedan librados a su suerte. La prefectura y ellos. Cuando vuelve Roca en su segundo gobierno, saca un decreto de fundación de un pueblo, que es nada más que un decreto, afianzando esa idea tomada en el primer gobierno. Y ahí ya empieza a tomar otro color, pero es recién en 1909, lo que algunos llamamos la cuarta expedición colonizadora, cuando llegan dos barcos donde bajan del primero 400 personas. Acá no había 400 personas ni el que buscara por todo el territorio. ellos empiezan a construir el ferrocarril. A medida que se construye el ferrocarril se va fundando un pueblo sobre esas manzanas que ya se habían creado. La decisión de colocar la cabecera del ferrocarril patagónico en Puerto Deseado probablemente fue la razón principal por la cual se sostuvo la colonia. En 1906, dentro del marco de la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, el ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, concibe el proyecto del tendido de un ferrocarril que atravesara la Patagonia conectando Puerto Deseado con el lago Nahuel Huapi. Hay dos personas que me ayudaron a retratar la época y los eventos que rodearon el desarrollo ferroviario en Puerto Deseado. Por un lado está Ricardo Vázquez, un especialista en la historia del ferrocarril. La otra persona con la que me encontré fue Pedro Urbano, un deseadense con una historia vinculada a la vida ferroviaria. La inauguración de este ferrocarril se produce el 20 de septiembre de 1909. con gran algarabía engalanada la locomotora con presencia de Sainz Peña como presidente y se hacen los primeros mil metros de recorrida con la locomotora 163. Para construir este ferrocarril realmente yo siempre digo esto fue una epopeya porque porque no había nada de nada. Este ferrocarril se hizo con barreta, pala y pico. Extraordinaria la obra con el ingeniero Briano como cabeza, ejecutora del proyecto de Chiquil Ramos Mejía. El vapor Neuquén llega el primero de mayo en pleno invierno a nuestra ría y allí Briano traía un carpintero de Rivera gallego don Adriano Blanco y don Adriano Blanco con durmientes que traía el Neuquén en la cota cero en la actual cota cero de la actual muelle entre unas rocas construye un muelle provisorio con durmientes y rieles y a partir de allí empiezan a bajar todos los pertrechos que no eran fáciles vías de caubil y zorra para hacer el trabajo de toda la línea porque el ingeniero Briano se había hecho una proposición de hacer un kilómetro de vía por día y lo logró porque esto es lo maravilloso que a mí se me ocurre que no lo vemos mire por ejemplo lo que les cuento usted allí al fondo en alguna recorrida se va a encontrar con unos tremendos tachos grandotes que son tanques de 40.000 litros con las que también el ferrocarril previó traer el agua para resolver el agua que sabían que existían puertos deseados como cuyos botellas porque ellos tenían conciencia que una vez puesto en funcionamiento el ferrocarril esto iba a exclosionar entonces mire usted hacen construir en 1908 para una obra que empieza en 1909 los tanques de agua traen los picapedreros europeos debe decir que esta obra es una obra medulosamente pensada con grandeza concedida yo creo sin duda y me parece que todos los que vinieron traían un oficio bajo el brazo el trabajo de la piedra que estuvo a cargo en su mayoría por los picapedreros yugoslavos e italianos ellos traían esa magia ese tesoro entre sus manos que hicieron las obras que bueno que se pueden apreciar con esta estación la casa de la gerencia dejaron una herencia que con el paso de los años se van mirando con más ganas en aquella época con herramientas rudimentarias elementales que la mayoría de ellos eran analfabetos dejaron todo esto pero no ni near ni 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 Esta estación, si ustedes la entran a mirar, se van a dar cuenta que era la gran administración de ese gran ferrocarril argentino. Yo diría el ferrocarril más importante que hubiera tenido la República Argentina. Pero el ferrocarril siempre cumplió el servicio que venía a hacer. Comunicar y, sobre todo, como decía Ramón Mejía, establecer la soberanía definitiva en la Patagonia. Ese era el final. En 1911, el tendido llegó a Pico Truncado. En 1914, se suspende la construcción del ferrocarril al llegar a Colonia Las Heras. El proyecto diseñado por Ramón Mejía era de una concepción de progreso impensada para la época. La obra se había descendido en su trabajo. El presupuesto era menor. Se había reducido a la mitad los obreros. Y bueno, hasta 1914, en octubre, se clausura definitivamente la construcción del ramal. A veces se confunde con el cierre. Concluye la construcción de este ferrocarril dejándolo trunco en Colonia Las Heras con la excusa de la guerra de 1914. No es esa la realidad. La realidad son los intereses económicos de la Pampa Húmeda y del gran puerto de Buenos Aires. Y este ferrocarril, en la periferia de la patria, que tenía como base el mejor puerto natural de la República Argentina. Esto es una fuerza tremenda porque toda la comarca que lamentablemente se quedó trunca en Colonia Las Heras, pero a pesar de este trunco ferrocarril, toda la comarca era contributiva a Puerto Deseado como cabecera. La prueba está que cuando se construye el frigorífico, toda la hacienda en pie venían vagones caulas que se habían construido acá en Puerto Deseado. Ya se termina con los grandes arreos que duraban 20 días, un mes. En un día el ferrocarril los traía. Y en la época del plomo, como le llamamos acá, el transporte mineral de Chile también fue de gran actividad. y después todo lo que fue la batalla del petróleo que se llamó en la época de Frondizi. Bueno, el transporte, el ir y venir de los trenes cargados con material para la explotación fueron muy buenos. Y bueno, desde un principio el transporte de pasajeros. Era un servicio económico y de gran categoría que la gente lo recuerda y lo valora muchísimo. Muchísimo. Además, además, este ferrocarril le dio impulso a partir de 1909 a industrias privadas como unos talleres Volcan de un alemán, Don Severino Amelon, que es uno de los héroes de Puerto Deseado como tantos otros. Así que mire cómo el ferrocarril fue generando vida a la industria local. En su época de máximo esplendor el ferrocarril dio vida a todas las industrias que hicieron florecer y fortalecer una región que supo ser la más pujante. Durante mi estadía fui a visitar a Margarita Amelon, nacida y criada en Puerto Deseado. Trabajó más de 40 años en el Colegio San José, en donde fue la primera maestra mujer de la emblemática Escuela de Seadense. Ella nos va a contar de su historia familiar y de un invento asociado a su apellido que cambió la historia de la industria pastoril no solo en Puerto Deseado. Tengo que ver mucho con la prensa Amelon porque el inventor de la prensa fue justamente mi abuelo Severino Amelon. Mi abuelo nace en Alemania y llega a Punta Arenas. En Punta Arenas se relaciona con un señor, un empresario, el señor Stubenrauch. Transcurrido un tiempo, más o menos en el año 1908 o por ahí, le pide que haga un relevamiento de la zona norte por donde hoy es la provincia de Santa Cruz y revise a ver qué posibilidades había de la inversión en futuros campos. Lo que él estima en ese momento que no es lo más apropiado. Pero sí ve como propicio en la zona de Puerto Deseado toda una instalación comercial, ya que en ese momento el ferrocarril estaba marchando muy bien. Tal es así que entonces en el año 1912 se instala acá una casa de comercio. Después ellos la venden y él se dedica a la fabricación de todo lo que está relacionado con el campo. Entonces, aprovechando el puerto trae madera y hierros y monta una fábrica y él lleva adelante la creación de la prensa, hace molinos adaptados a la zona, fabrica los tanques australianos y comercialmente se va relacionando con mucha gente. ¿Por qué? Porque esta prensa lo novedoso que tiene es que antes los vellones iban a granel, podríamos decir. Esto lo que permite es compactar en un fardo de lana gran cantidad de vellones que aseguraba el mejor traslado, más economía, dicen algunos así en forma anecdótica que muchos estancieros que aún usan las prensas que todavía las siguen usando, eran tan fuertes y tan sólidas que no necesitaban reparar, por lo tanto él hacía cosas que duraban como 100 años. Música En mi búsqueda por desandar la vida de los pioneros que desafiaron al clima y al suelo patagónico fui a visitar a Flavio Figueroa Rodríguez un ganadero ovejero de la estancia Cabo Blanco con una historia familiar de más de 100 años para contarme Mi bisabuelo se llamaba Julio Argentino Rodríguez y alrededor del año 1920 puebla cuatro leguas de campo que linderas a esto, acá Mi bisabuelo cuando viene, como el resto de los pobladores no había absolutamente nada tienen que buscar un lugar para establecer una población buscaban cañadones, reparos del viento en muchos casos comienzan con fogones por ejemplo mi otro abuelo que pobló un campo en la zona de la acera que se llama El Fogón actualmente se llama El Fogón porque lo único cuando ellos van y alambran lo único que había era una mata grande con un fogón donde arranca el establecimiento después se pudo hacer la casa después los tanques de agua después los molinos después el baño de la hacienda pero cuando realmente arrancan es solamente un fogón grande que es donde se acampaba, se estaba acampado así que realmente las condiciones de poblamiento durísimas han sido, estamos hablando de establecimientos acá de más de 100 años la Sociedad Rural de Puerto Deseado tiene 102, 103 años, imaginate ya hace 20 años habría ganadería seguramente por lo que nosotros sabemos los pioneros hay corrientes de españoles hay escoceses los escoceses hay una corriente muy fuerte sobre todo se estableció en el sur de nuestra provincia gente muy ovejera con cultura muy ovejera, muy de campo muchos españoles también muy trabajadores con mucho sacrificio que venían de Europa de momentos difíciles en Europa a buscar mejor futuro, mejor suerte algunos escapando de guerras los cuales ellos mismos trabajaban donde se establecían y ellos mismos iban armando el casco del establecimiento ellos mismos iban alambrando cuidaban sus ovejas y contrataban gente por día que andaba de a caballo y gente de campo, ¿no es cierto? realmente eran patrones y empleados a la vez y trabajaban a la par de los empleados a esa es la gente que realmente hay que reconocer y a veces no está bien reconocido porque vos fijate que el origen de Santa Cruz es netamente ganadero y los pioneros son los que realmente comenzaron con toda esta historia y hoy creo que no se reconocen los orígenes si vos preguntás a la mayoría si bien que hay una cultura ovejera muy fuerte, muy arraigada no hay un reconocimiento o un conocimiento de la población de lo que significaba la actividad agropecuaria o ganadera o el esfuerzo de aquellos pioneros la Sociedad Rural de Puerto de Ciudad se funda en el año 1913 ya estamos a 102 años de su fundación y bueno, también nace porque la economía de la zona de Santa Cruz se regía por todo lo que era campo la parte agropecuaria entonces los productores de aquella época de 100 años se fueron juntando y formaron una institución que hoy día sigue vigente muchos hay nietos y bisnietos de esos pobladores que todavía tienen los campos y que siguen produciendo y bueno, es una institución te diría de la Patagonia si no me equivoco es la más vieja de todas la rural más vieja de todas a medida que Puerto Deseo crecía la educación se volvió una necesidad impostergable en 1910 el Estado Nacional crea la Escuela Nacional Nº 5 conjuntamente con los salesianos van a ser fundamentales para la educación en deseado una vez más el ferrocarril estaría en el centro dispuesto a achicar distancias con el progreso y la educación El colegio salesiano San José pertenece a la obra de Don Bosco y los salesianos comienzan a venir a la Patagonia más o menos alrededor del año 1880-81 Así es como llega José María Boguar enviado a la Patagonia para formar las misiones salesianas Entre tantas recorridas que hace él va viendo cómo se va desarrollando la Patagonia principalmente aquí en la parte de Deseado donde ya había surgido el ferrocarril y hay una necesidad imperiosa de la gente de la zona de educarse y formarse y la única solución para esta gente era tener un internado y se va ajustando la historia del colegio a las necesidades del pueblo la mayoría de los chicos venía a principio de año y se retiraba a fin de año no se tenía casas en el pueblo la gente vivía mucho en el campo por lo tanto o los chicos estudiaban o no estudiaban no había otra posibilidad Tras la Primera Guerra Mundial se desencadenan una serie de eventos que van a repercutir al otro extremo del mundo en la Patagonia la baja en el precio de la lana afectó a productores y comerciantes pero principalmente a los peones de campo que llevaban de por sí una vida dura las estancias de Puerto Deseado no se caracterizaban por ser grandes latifundios por el contrario el estanciero trabajaba hombro a hombro con el peón pero a pesar de las diferencias Deseado no podía mantenerse ajeno al malestar generalizado la crisis también los golpeaba Marisa Mansilla tercera generación de Desearenses es bibliotecaria de la escuela industrial y con ella recapitulé los días oscuros de las huelgas de la Patagonia bueno los hechos en Puerto Deseado más duros fueron a finales de 1920 en una manifestación que se realiza en principio los obreros hacían sus asambleas aquí en este teatro y cuando llegan en diciembre el 17 de diciembre a juntarse para poder hacer su asamblea se encuentra con la policía apostada en las escalinatas les dicen acá no se van a poder juntar entonces los obreros deciden juntarse en el cementerio local en ese momento habían detenido hace un par de días a tres de los líderes del sindicato ferroviario y pedían la liberación de ellos deciden manifestarse caminando desde el cementerio local hacia la comisaría para pedir la liberación cuando llegan a la comisaría se encuentran con que estaba la policía y también estaba la guardia blanca que se desprende directamente de lo que es conocido como la liga patriótica y se produce un enfrentamiento los huelguistas son recibidos a balazos y cae muerto Faustino Olmedo con un disparo en el corazón era un obrero ferroviario y creo que ese fue el punto de partida en Puerto Deseado de los acontecimientos trágicos de las huelgas obreras en algunas zonas de la Patagonia aún es posible convocar los bramidos de los fusilamientos de obreros en la década del 20 una acústica macabra que no deja de recordar uno de los episodios que marcaron a fuego la historia de los movimientos de trabajadores en la Argentina en el año 1921 el gobierno nacional envía nuevamente al teniente coronel Héctor Varela dejando como saldo cientos de trabajadores fallecidos y desaparecidos Varela cuando llega a Puerto Deseado él hace también un desprendimiento de otros subtenientes en el caso del subteniente Jonas se dirige a la colonia Las Heras donde toma detenido a 12 huelguistas entonces decide trasladar a estos huelguistas a la comisaría de Deseado llega acá y le dice a Varela bueno vengo con estos prisioneros ¿qué hago? Varela le dice déjamelos y vos retirate a la zona de Cañadón León de Gobernador Gregores y allá te necesitamos y Varela lo que hace es cruzar a tres de los detenidos a la otra margen de la ría a Puerto Jenkins y fusila a estos tres huelguistas cuando vuelve Jonas y pregunta qué había pasado con esos 12 detenidos Varela dice que él los subió a un barco y los mandó de regreso a sus lugares de orígenes y él nunca pudo volver a saber qué pasó con el resto de los detenidos Por decreto número 13.941 del presidente de facto del Miro Farrell el 31 de mayo de 1944 el Estado argentino separa del entonces territorio nacional de Santa Cruz todo el territorio al norte de la vaguada de los ríos Pintura y Deseado para crear la zona militar de Comodoro Rivadavia Este decreto tendrá validez hasta el 28 de julio de 1955 Fui a buscar al periodista Mario López quien me explicó el panorama de los años 60 las repercusiones del desarrollo petrolero y los nuevos emprendimientos Me ayudó a echar luz a eventos significativos de la segunda mitad del siglo XX y me llevó al nuevo siglo en Puerto Deseado En la década del 60 Deseado empieza a perder su predominio el que tenía en toda la zona como cabecera de departamento porque la batalla del petróleo le da un papel protagónico a Caleta Olivia y a Comodoro Rivadavia entonces la parte comercial industrial el desarrollo se aleja de Deseado por otro lado hay una sucesión de hechos desafortunados que empiezan a ocurrir cuando en el 57 58 se instala IPAS Industria Pesquera del Atlántico Sur y un día los deseadenses se encuentran en el 59 que de la noche a la mañana la pesquera desapareció y las máquinas se fueron a Mar del Plata después viene el proyecto de una fábrica de calzado que llegó a funcionar y duró unos meses el proyecto de la Texas Butadiem el proyecto del complejo pesquero argentino-polaco que parecía asignados como por la mala suerte o tal vez la competencia de la provincia de Buenos Aires lo cierto es que fueron épocas de grandes proyectos de grandes expectativas y de grandes caídas para Deseado para la producción para el trabajo y el ferrocarril que ya venía de calle el trazado de la red de caminos que convergen en Comodoro Rivadavia y el crecimiento de este centro urbano desvían el eje de atención de Puerto Deseado que fue perdiendo su posición hegemónica dentro de la región en esta época ya andaban equipos de 40.000 kilos con el camión y el acoplado entonces se terminaba el manoseo de la lana del camioncito de 2.000 kilos de la estancia a la estación al barco a Avellaneda entonces venía el camión cargaba los 40.000 kilos de la lana que a veces eran 30.000 y se lo llevaban directamente a las barracas de Avellaneda las condiciones cambiaron las cartas ya estaban echadas y la desilusión más grande del siglo XX no tardaría en llegar se cierra el ferrocarril como un día negro el 15 de enero de 1978 con la firma de Martínez Dios y Videla como presidente se ordena la clausura de este ramal noche negra muy triste para toda una población que su fuerza y su origen fue siempre el ferrocarril la caída del ferrocarril el cierre en enero del 78 significó tal vez la depresión más grande del siglo XX determina no solo la desocupación sino creo que lo peor fue la depresión de toda la gente que tenía relación con el tema ferroviario ¿qué sentiste? bueno voy a contar nosotros habíamos egresado como alumnos secundarios nocturnos y nos habíamos ido a festejar nuestro egreso a San Luis y el día 15 de enero llegábamos a Puerto Madryn ya de regreso había un puesto de diarios y decía clausura de los ramales patagónicos o sea Puerto Madryn Comodoro Rivadavia y Puerto Seattle a mí cuando llego a Comodoro que yo tenía mi hermano que era jefe de zona con asiento en Comodoro Rivadavia de estos ramales me dice Pedro ¿te enteraste? sí Pedro ¿qué vas a hacer? qué sé yo yo te puedo conseguir acá en el banco y yo le dije José ¿quedate tranquilo? déjame llegar a mi casa ¿qué pasa? entre los primeros días uno el impacto todavía está medio shockeado ver todo eso parado enorme cantidad de locomotoras vagones ya digo abrigábamos la esperanza de una reapertura y decíamos bueno capaz que ahora capaz que aquí capaz capaz pero no mucho peor iba a ser lo que vino en el 80 el famoso desguace de materiales ese negociado tan vil tan descarado frente a la cara de uno quedando el coche reservado 502 como un mudo testigo de un perrocavil que existió que no es que no es tan descarado que no La guerra tomó una dimensión real para los habitantes de Puerto Deseado que era testigo directo debido a la proximidad con el teatro de operaciones. El conflicto armado del 82, Malvinas, primero como sentimiento, como causa, después como miedo. Yo recuerdo recorrer junto al intendente Lucio Ibiricu y al jefe del regimiento. Me tocó alguna noche recorrer con ellos las calles para verificar que estuvieran todas las ventanas cubiertas y no se escapara ni un rayito de luz. Los aprestos de defensa civil, los simulacros en los colegios donde los chicos, yo era docente en esa época, los chicos se metían debajo de los bancos como si eso nos fuera a proteger de algo. Acá veíamos pasar los ataúdes. Llegó, por ejemplo, a nuestro puerto el aviso sobral, bombardeado, había sido arrasada la cubierta, y vimos ahí la bendición de estos ataúdes porque pasaron por acá. Y acá veíamos a los soldados muertos de hambre y haciendo entrenamiento y ocupando la estación ferroviaria. El 82 fue un año muy duro, muy frío, frío porque fue un año de muy bajas temperaturas y muy duro, y yo creo que nos marcó para siempre. Pero entre la oscuridad, una débil luz brillaba en dirección al puerto. Los habitantes de Deseado se aferraron a la nueva promesa que llegaba de la mano de las pesqueras. Una vez más, tenían una esperanza. El aumento de la actividad portuaria a partir de los años 80, 90, ha generado, además de muchos pequeños talleres, muchos servicios laterales, que a veces no alcanzamos a evaluar, y sin ninguna duda el dique seco de la empresa Coserena, originalmente Gypsy, que ha sido posiblemente la mayor obra que ha tenido Puerto Deseado en los últimos 30 o 40 años. Obra que posiciona Deseado, después de que los grandes navegantes lo marcaron como el mejor puerto natural, desde la bahía de Guanabara hasta el sur, evidentemente el hecho de que haya empresarios locales que tuvieron esta visión, que haya un gobierno provincial que apostó a esto, y con altos y bajos, con problemas y complicaciones, a la continuidad, es una obra para 200 o 300 años. Pescasur es un misterio, porque al poco tiempo, a los pocos meses de funcionar, una empresa que movía mucho dinero, que había generado proveedores marítimos, había empezado a generar una cultura marítima, la llegada de los barcos Albamar, acá en Deseado, fue una fiesta. Este puerto era una fiesta y además la empresa tenía proyectos de poner una radio propia, tenía una gran insolución comunitaria, y de pronto un día quebró por esos misterios financieros que tiene la Argentina, estamos hablando del año 79, Martínez de Hoz, y al poco tiempo, o algunos meses, no recuerdo exactamente cuánto, hubo muchas gestiones del gobierno provincial, y se levantó la quiebra un grupo de inversores, un grupo de empresarios, ajeno al tema de la pesca, tomó la empresa, y esto garantizó cerca de 15 o 20 años de continuidad, con distintos propietarios, pero la empresa tuvo continuidad. Inmediatamente después de Pescasur, fue Pespasa, la empresa japonesa, una empresa ejemplar, después vino Santa Elena, una empresa nacional, y después vinieron Argeno, Arbun Massa, Pesquera Santa Cruz, bueno, y otras más, hasta llegar a 10, 12 empresas, que quedaron frenadas por un problema que tiene Puerto Deseado, que es la falta de agua. Cuando se produce el cambio de, te diría, de prioridad en cuanto a la economía deseado, cuando llega la pesca, la actividad agropecuaria venía realmente ya con problemas importantes, problemas de rentabilidad, el precio internacional es de la lana muy bajos, a eso se le suman las sequías, y lo que termina de dar el golpe fuerte al campo es el volcán Hudson. El volcán Hudson, en el año 91, en agosto del 91, realmente diezma a los campos de la zona norte de Santa Cruz de una manera, te diría, que letal. Muchos de esos se cerraron, y el día de hoy no se volvieron a abrir. Yo tenía un programa de radio de 7 a 9 de la mañana, y al levantarme había en el aire como una neblina, una neblina rara, distinta, no entendíamos qué pasaba, nos empezamos a preocupar, no sabíamos qué era, y no lo supimos prácticamente hasta el mediodía, cuando alguien nos dijo que había estado en Chile y que allí había erupcionado un volcán, a principios de agosto. Ahí vivimos otro oscurecimiento, pero esta vez con la naturaleza. Las casas estaban repletas de esta ceniza que nos acompañó prácticamente hasta diciembre, acá en la ciudad. Cada tanto volvió, pero esos cinco o seis meses, yo creo también que marcaron para mucha gente el pensamiento claro de si nos quedábamos o nos íbamos definitivamente. Y una de las curiosidades fue que el 30 de agosto viene a Puerto Deseado el presidente Menem en un día resplandeciente de sol, sin ceniza, y el gobierno municipal había barrido las calles. Era la felicidad. Una vez más, la templanza del deseadense iba a ser desafiada. Los empleados de las pesqueras inician una huelga por un convenio laboral firmado engañosamente. La tensión fue subiendo. Lo que ocurrió en el 2007, en julio del 2007, fue tal vez la crónica de un conflicto anunciado, tal vez se lo subestimó, no se lo supo comprender. Algunos sostienen, tal vez con más conocimiento que yo, que este conflicto tuvo ribetes políticos, de internas políticas, que terminó pagando la comunidad. Internas sindicales, entre los marineros con su gremio. Las empresas que fueron quemadas, perjudicadas en ese momento, fueron recomponiendo las instalaciones, fueron recomponiendo el trabajo. Felizmente no se fueron, pero el no haber tomado el conflicto en serio llevó a un quiebre, un quiebre de relación de las empresas con la comunidad, llevó a daños que fueron más allá de lo material. Lo que quedó dañado fue el tejido social y la relación entre las empresas y la comunidad. de la comunidad. ¿Y cómo ves a Deseado ahora? Bueno, a Deseado lo veo como una ciudad que creció vertiginosamente en los 80 hasta la actualidad. Ahora está un poquito estancado, pero yo no soy partidario que a Deseado se convierta en una gran ciudad. Yo me conformaría que los 20.000 que somos vivamos un poco mejor, que cuidemos más el medio ambiente, que fue eso lo que el progreso ha deteriorado tanto, ¿no? Pero de todas maneras, los viejos somos los tálgicos del Deseado de los 3.500, añorando con el progreso. Bueno, un día el progreso llegó, pero también trajo eso, ¿no? Hoy veo que ha crecido demasiado y no es concomitante el crecimiento con las fuentes laborales, las fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Puerto Deseado siempre fue un lugar empujante, lleno de oportunidades y de crecimiento. Es mi visión de Puerto Deseado. Hoy lo veo demasiado calmo. Para mí Deseado le faltan dos cosas, una material y una espiritual. Material es la falta de agua, que es una espada de Damocles que tenemos desde siempre. Y la espiritual es que nos deberíamos unir más como comunidad y tener un objetivo. Pero también le falta tomar conciencia de que tiene condiciones para volar. Mira, yo apuesto a la producción porque, primero, esta actividad me viene inculcada desde chico. Yo, cuando era chico, mis vacaciones siempre fueron en el Chara o en el otro campo que tenía mi padre o en el Maicán de mi tío Julio. Y realmente es como un, sin que nadie te lo diga, es como una obligación de continuar con lo familiar, digamos, por alguna manera. El padre Juan Ticó decía que Deseado es un estado de ánimo. Que un día uno se levanta con todo el optimismo y otro día piensa que es un desastre. En esa contradicción vivimos, creo, el presente de Deseado. Me parece que la de ningún pionero fue una vida fácil. No sé qué es lo que tenía o lo que tuvo para muchos de ellos el hecho de quedarse. Si no había alternativas para irse a otro lado. O que realmente quedaron prendados, como queda mucha gente hoy, del espacio, la tranquilidad y la ilusión de seguir creciendo. Porque no hay nada que decir que esta gente no se ha alargado al abandono. Ellos vivieron para dejar sus huesos acá. No especularon con otra cosa. Esta era su tierra y era como la tierra prometida. Y me gustaría terminar mis días con la misma ilusión que terminaron ellos. Y en mi caso, más que una elección económica, mis hijos están lejos, mis nietas están lejos, mi mamá y mis hermanos también. Es una elección del corazón. Vine para estudiar el Valle del Río Deseado. Venía reiteradamente en el ánimo. Y bueno, después me entusiasmé. Las cosas se pusieron muy difíciles en Buenos Aires. Surgió la posibilidad de ocupar la jefatura acá por concurso. Me presenté, gané y nos vinimos con toda la familia. Deseado me cambió la vida. Yo soy de Deseado. Y no tengo otro lugar en el mundo. Y nada, te das vuelta, mirás la ría y no te podés ir. Es el lugar donde me siento que soy y donde pienso morirme, ¿no es cierto? Porque agradezco a Dios siempre haber nacido, haberme criado, haber conocido a la gente de Deseado. Y ya digo, nací, me crié, viví y dejaré mis huesos en Deseado porque es mi lugar en el mundo. Yo me quedé a vivir acá en Puerto Eseado porque este es mi lugar en la tierra. Yo soy feliz en Deseado. Yo disfruto de mi Deseado. Porque Deseado tiene un regalo de Dios extraordinario que no lo tiene en otros lugares. Todas las riquezas turísticas, esta magnífica ría, la isla Pingüino, circundado por cañadones como el veneciano, donde pasa el ferrocarril por encima. ¡Qué mejor paraíso terrenal para este pibe! Durante mi estadía, una y otra vez la historia de Deseado me enseñó lecciones sobre el incansable espíritu humano. En un lugar que ha conocido la falta de agua, el exceso de viento, la desidia y el olvido. Pero donde no ha escaseado el temple ni el tesón de quienes la habitan. Hace más de 100 años, 8 familias se hicieron a la mar y soñaron un futuro mejor. Esta es la historia de un lugar donde se mezclaron la realidad y la leyenda. Donde personas sencillas realizaron sueños extraordinarios. Esta es una historia de pioneros. Esta es la historia de Puerto Deseado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.